¿Qué tal tu día, Lisa? Era bueno. Hoy hemos tenido clases de alemán. Muy bonito. ¿Y cómo van las cosas con Marcus? Bueno, también. Vamos al cine este fin de semana. Eso suena bien. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué pasa, mamá? Hay un coche. ¿Viaja en nuestro carril? ¿Qué gran fiesta la de ayer? Sí, tío. Puedes decirlo en voz alta. Dime, ¿cuándo te acostaste? En absoluto. ¿Qué quieres decir con eso? He pasado toda la noche. Tío loco. ¿Estás seguro de que puedes conducir? Lo averiguaré. No te preocupes. Oh, no. El auto se acerca cada vez más. No puedes esquivarlo. No sé cómo. Solo hay una pista. ¿Qué se supone que debo hacer? Agárrate fuerte, Lisa. Esteven alter. Sí, tío. ¿Qué hay ahí? ¿Dónde, entonces? No veo nada. Oh, tienes razón. Amigo, causaste un accidente. Pensé que habías dicho que podías conducir. ¿De verdad ahora? Maldito tío. ¿Estás herido? No, tío. Estoy bien. ¿Y tú? Sí, yo también. Gracias a Dios. Ya estaba preocupada. Sí, hola. Idiota. Nos golpeaste. Lo siento, amigo. Eso no fue intencional. Mi madre se desmayó por tu culpa. Lo siento por eso. ¿Qué puedo hacer por ti? Sí, tuve un accidente de coche. ¿Me puede ayudar? Eso significa que tú y no tú. De lo contrario tendrás que encargarte de mí. Lo haré ya. Llama al 112. Sí, hola. Hola, tío. Es Esteban. ¿Qué pasa? Soy la señora Meyer, de la sala de emergencias. ¿Qué puedo hacer por ti? Sí, tuve un accidente de coche. ¿Me puede ayudar? Sí. Eso significa que ella y no tú. Son muy groseros. Amigo, no te estreses ahora. Si sigues hablando así, colgaré. No, tío, no cuelgues. De lo contrario, la mujer se rascará. ¿Hay alguna lesión? Sí, creo que es feo o algo así. ¿Quieres decir que se desmayó? Exactamente. Eso sí que dije. ¿Dónde estás? Estamos en la carretera forestal. Vale, quédate ahí. Enviaremos un helicóptero ahora mismo. Gracias, tío. ¿Me encantaría? Oye, ¿tienes una voz tan dulce? ¿Te apetece tomar un café o algo así? No, gracias. Esteben, hablas en serio. Ahora no es el momento de hacerlo. Muy bien, tío. Relájate. Era solo una pregunta. Estará ahí mismo. Incluso enviarán un helicóptero. Si le pasa algo a mi madre, te haré una paliza. ¿Está claro? Cálmate, tío. Realmente no quiero ningún tipo de estrés. Prepárate para algo. No lo hagas, por favor. ¿Qué pasó aquí? Ese tipo acaba de golpearnos. Ya lo he dicho. Lo siento mucho. Su corazón late muy débilmente. Realmente necesitamos llevarla al hospital. ¿Mejorará? Es demasiado pronto para hacer un diagnóstico. ¿Puedo ir contigo? Sí, por supuesto. Nosotros también vamos. Ahora tengo plena conciencia de culpabilidad, tío. Tú también deberías. Vamos a darnos prisa. No podemos perder el tiempo. Entra ahora mismo. ¿Qué le pasa a mi madre ahora? Tenemos que hacerle un par de pruebas. Después de eso, sabremos lo que sigue. Por favor, espere aquí. Volveré enseguida. Susana, ¿son correctos estos resultados? Sí, doctor. Los he comprobado dos veces. Pero, ¿cómo puede ser ese el caso? Probablemente no se dio cuenta. Tenemos que llamar a su esposo. Debería averiguarlo lo antes posible. Sí, ¿hola? Martín Peters está aquí. Hola, señor Peters. Es el doctor Silau del hospital. Hola, doctor. ¿Por qué me llamas? Estoy en el trabajo ahora mismo. Llamo por tu esposa. ¿Qué pasa contigo? Está con nosotros ahora mismo. Su esposa tuvo un accidente. Oh, Dios mío. ¿Le va bien? ¿Qué tiene ella? Prefiero decírtelo en persona. ¿Está tan mal? ¿Cuándo puedes venir aquí? Me pondré en camino ahora mismo. Tío, espero poder compensarlo. Realmente no quería hacer eso. No me importa. Solo quiero que mi madre vuelva a estar bien. El médico quería volver de inmediato. Espero que tenga buenas noticias. Yo también lo espero para ti. Lisa, ¿qué haces aquí? Tío, ¿quién es ese tío? Soy Martín. ¿Por qué hablas de forma tan graciosa? Oye, hoy ya eres el segundo. Hablo de un hombre completamente normal. ¿Qué pasó, Lisa? Ese tipo nos ha pegado. Mami, ¿está en el médico ahora? Creo que estás loco. ¿Cómo te atreves a poner en peligro a mi familia? Oye, ¿cuántas veces más? Eso era más viejo involuntariamente. Recibirás uno por eso. Guau, ¿no, tío? Otra vez no. Señor Peters, ¿está aquí? ¿Cómo está mi esposa, doctor? Acompáñeme, por favor. Tío afortunado. ¿Cómo estás, Marie? ¿Sientes dolor? Estoy bien. Solo tengo un poco de dolor de cabeza. Y siento náuseas. De lo contrario, todo está bien. ¿Qué tiene, doctor? ¡Gracias! Das sind gute Neuigkeiten. Aber warum haben Sie mich extra hergeholt? Weil ich Ihnen herzlichen Glückwunsch sagen wollte. Herzlichen Glückwunsch! Wofür? Ich habe heute nicht Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch! Sie werden wieder Vater. Wie meinen Sie das? Ihre Frau ist schwanger. Also bekomme ich einen Bruder oder eine Schwester. Genau. Wie cool! Wie viele Ärzte sind im Hubschrauber? A. Einer. B. Zwei. C. Drei. Schreib einen Kommentar.